Se escondió tras el velo de la muerte para asesinar a tu rey. ¿Es que no te complacería haber muerto a un rey, endemoniado pagano? Ambos tenemos más preguntas que respuestas, pero si sabes que abre esta llave, tal vez podamos ayudarnos. ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad, pero esa condenada orden... Sus conjulas mataron a mi hermano, así que por mí pueden pudrirse. Toma la llave de las ruinas que hay bajo la casa del obispo. Allí hallarás respuestas.